El presidente Petro tuvo una reunión bilateral muy productiva con el presidente Raúl Mulino, que acaba de posesionarse como presidente de la República de Panamá. En esa reunión estuvo acompañado por el director general de la policía, el señor ministro de Minas y también el señor director de Migración Colombia. Allí se habló sobre temas muy importantes. Quisiera resaltar que hubo un muy buen ambiente en esa reunión. Se encontraron áreas comunes de trabajo en temas muy importantes para el país, como interconexión eléctrica, migración, temas de intercambio educativo, cultural y científico, también todo lo relacionado con el avance en asuntos ambientales y de protección de la biodiversidad. Vale la pena resaltar que en materia de interconexión se habló de manera muy detallada sobre la necesidad de que ambos países puedan colaborar en culminar la interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá y para eso se van a desarrollar conversaciones con las comunidades, sobre todo del lado panameño, donde tienen unas tareas pendientes y hubo un compromiso del presidente Petro y el presidente Molino de poder avanzar en esa iniciativa. Adicionalmente, se abordaron asuntos relacionados con migración. Es un desafío que comparten ambos países, sobre todo en el Darién. Y en ese sentido, se va a avanzar en un diálogo, en una hoja de ruta que implica, en primer lugar, concentrarse en generar buenas condiciones en el Darién, es decir, poder avanzar en la formulación e implementación de un plan binacional para la zona que parta del diálogo entre las comunidades étnicas, tanto pueblos indígenas como pueblos afrodescendientes, que se reunirían en un congreso que pueda definir líneas para que ambos gobiernos avancen en la construcción de esa iniciativa conjunta. Y, posteriormente, se planteó, se acordó la realización de un gabinete binacional para estudiar ese plan y todas las iniciativas que surjan de este diálogo de comunidades e institucionalidad. Y, finalmente, se convocaría a una reunión del mecanismo tripartita, es decir, Colombia, Panamá y Estados Unidos, para poder avanzar en la implementación de medidas que permitan realmente garantizar que se alivia la situación y se responde a la situación humanitaria y de tránsito de migrantes en la zona del Darién. Se abordaron también otros temas relacionados con la colaboración entre las fuerzas de seguridad, la policía, fuerzas militares para combatir las redes que operan en esa zona y que se aprovechan de múltiples economías ilegales, la del tráfico de migrantes, tráfico de otros productos, armas, tráfico de drogas. Y allí hay un mecanismo que opera de manera ágil entre las dos naciones y que involucran a estas fuerzas de seguridad. Y se abordó, obviamente, la celebración de los 100 años, un siglo de relaciones diplomáticas. Se van a realizar unos eventos conmemorativos aquí en la ciudad de Panamá el 19 de julio, un gran concierto donde participa la Fundación Batuta y la Orquesta Filarmónica de los Niños en Quibdó, asimismo las orquestas juveniles de Ciudad de Panamá. Y Colombia va a despedir una estampilla conmemorativa de estos 100 años. Finalmente, se invitó al presidente Mulino, el presidente Petro, lo invitó a la conferencia de las partes del Convenio de Biodiversidad, la COP16. Y el propósito es poder realizar un evento conjunto donde se aborden temas de la intersección entre migración, crisis, emergencia climática y protección de la biodiversidad. Fue una reunión realmente muy productiva y en un muy buen ambiente. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Gracias. ¡Gracias!